Bueno, Paisumitak por este tiempo que nos ha regalado y por esa luz que viene acá a TVMIC. Queríamos conversar un poco sobre el tema de los lugares sagrados. Para nosotros que es, como el nombre dice, sagrados. Pero que entender desde este significado que es los lugares sagrados. Buenas tardes primero. Primero, los lugares sagrados son simplemente seres como nosotros. Como usted, como yo, como ustedes. Los lugares sagrados son seres, son entidades, están vivos. Sí, tal vez no tengan cuerpo físico como nosotros, que estamos dentro de este cuerpo humano. Que intentamos llegar a ser runas, pero ahí vamos. Pero tal vez desde ahí no los vemos así, pero en realidad están vivos como nosotros. Entonces, desde la espiritualidad es como llegar a ver a alguien conocido cuando primero lo hacemos conocido. Entonces, solamente que ellos ayudan de diferentes formas. Usted tal vez se podría ir a una casa y tal vez se guarecerá la lluvia. Ya, estar ahí escampando. Pero resulta que esa gente de esa casa le puede ayudar de esa manera. Y es lo que pudieron hacer por usted en ese momento. Bríndale tal vez un agüita caliente para que tome hasta que pase la lluvia. En cambio, en los lugares sagrados, los lugares sagrados nos ayudan con sanación. Nos limpian, quitan la mala energía y también nos bendicen de cosas. Yo he escuchado a muchas personas, de hecho vecinos del sector en donde vivo, que dicen que la vertiente les visita en la noche. Llega en forma de una señorita, hermosa vestida de indígena. Y les dice que le den cosas y dice que ya les va a dar igual cosas. Pide, conversa y se ve mucho entre los músicos. Ven esa necesidad de ir a los ojos de agua, a las vertientes, a las cascadas, a hacer música. Porque las vertientes y los ojos de agua, los lugares sagrados, las montañas se comunican. Y se comunican con las personas que vayan seguido a estar conversando así como estamos conversando ahorita nosotras. Que ha surgido una amistad gracias a que habíamos primero saludado. Después poco a poco nos hemos visto en varios espacios. Hemos compartido acerca de mi forma de pensar, de sentir, su forma de sentir, he visto en acción. Y eso ha llegado a generar una amistad, una familiaridad. Entonces, así igualito con los lugares sagrados. Vamos una vez, compartimos, topamos el agüita desde el respeto, tomamos un poco, nos lavamos la carita. Saludan, da la mano. Entonces, así. ¿Existen prácticas? ¿Todas las personas podemos conversar con los lugares sagrados? Sí, todas las personas podemos conversar con los lugares sagrados. Pero tenemos que generar esta conversación. El lugar sagrado, al igual que el fuego o los elementos, no tienen voz así como la nuestra. Porque no tienen justamente todo lo que sería la lengua, la boca, no tienen las cuerdas vocales, no tienen. Pero tenemos que generar una conversación. Entonces, desde el primero que todo, amigarnos. O sea, hacernos amigos. Llegar, conocer, saludar. Usted, si tiene boca, usted converse. Usted dígale. Mira, hola, vine hoy, me llamo Zuma. Estoy aquí para saludarte. Disculpa por haber entrado así. Hola, te topo. Topo el agüita. Me lavo la carita. Luego después, pues, te traje alguito. Te dejo aquí. Gracias por recibirme. Me voy. Con respeto. Porque uno no llega a la casa de alguien ajeno y se metió adentro a la casa y se sienta en el sillón. Prendió la tele. Hablando como estos comportamientos de que uno hay que ir, hay que saludar, hay que comportarse. ¿Los lugares sagrados pueden desaparecerse por nuestras acciones? ¿Y qué podemos hacer para que no desaparezcan? Mejor para convivir y poder sentirlos. Así es. En muchos lugares, los lugares sagrados se van. Uno antes llegaba a ese lugar y sentía esa paz, esa armonía, o ese frío intenso, ese calor también. También, cómo se comunican. Ese es el lenguaje. Cómo se comunican. Y después llega un momento en el que uno ya no siente eso, siente tristeza, dolor. Vaya al Kutuchi. Sí, el río sagrado Kutuchi. Ya. Es triste. Ya. Ahora vaya candelafazo. Ya. Es que es así. Pero los lugares sagrados a veces están enfermos. Como el Kutuchi. Y ahí es donde se debe hacer la labor. Un lugar que está así de enfermo, es perfecto para todos los compañeros que hacen limpias, que son yachas, que hacen rituales. Limpiarse ellos, o limpiarse nosotros que hacemos rituales, es fuerte. No cualquiera nos puede limpiar. Porque cogemos mucha energía y se recoge. Sí, se sabe transformar, pero queda así. Entonces, al final de cuentas, esos son los lugares, hacer labor. Por eso es que se va y se limpia los filos de los ríos, se limpia, se saca en costales la basura, se va y se procesa. Lo que sea orgánico se transforma y lo que no, pues a los contenedores de basura, que ahora ya se tiene. Y esa labor va a ser bastante por una limpia. Por eso mencionaba yo en un texto pequeñito que escribí en estos días, acerca de cómo es que se hace labor. Por ejemplo, a la vertiente de Quilajaló, la princesa Quilajaló, se le hizo recién una limpieza. Se le hizo recién una limpieza y la limpieza fue también adentro del agua, o sea, buscando que haya alguna cosita caída, metiendo bien las manos entre las algas, sacando todo, para que haya un espacio adecuado para que la gente use, nade, vaya y se sane, porque la vertiente está para ayudar y qué mejor que le hagan este favor de ayudarle ahora a la vertiente, que se vea bonita, que se vea linda, que se vea arreglada, que pueda seguir ayudando. Entonces, esa labor es la que realmente nos limpia. Luego de eso, uno coger y meterse en el agüita de la vertiente, bañarse, mejor limpia que eso no hay. Ayudando y nos ayuda mutuamente. Ahora, si bien es cierto, en la comunidad de Quilajaló existe este espacio que es sagrado, también han tenido la suerte de ir. Ustedes que son mamás de la sabiduría, sienten esa energía. Quizás nosotros no nos sentimos como ustedes, pero en los lugares que ha podido ir en Cotopax, ¿y cómo ha podido ver los lugares sagrados? ¿En qué estado están? La mayoría enfermos. Enfermos. Los lugares sagrados están llenos de velas, llenos de flores pudriéndose, llenos de animalitos, cuisitos pudriéndose. El agua ya está contaminada, o algunos que son de fluidez rápida, que van recto, pues ahí no está contaminado sucio, pero más abajo sí, más abajo sí. Entonces, están heridos. Muchos ya no ayudan, porque no es que no quieran, sino es que ya no pueden, porque están heridos. Entonces, ahí es la labor, ¿no?, de ir, de limpiar, de cuidar, de rescatarles de nuevo. Porque ya muchísimos están heridos y lastimados, es lo que yo mencionaba. ¿Cuál es la relación de un yachac con el lugar sagrado? Sea ojo de agua, sea quebrada, sea montaña, cerrito, volcán, el lugar sagrado que sientan. El ojo de agua, ya que se convierte primero en nuestro amigo, y ha sido amigo de nuestras familias, al menos la vertiente que la jaló fue amiga de mi papá, por muchísimos años. Un lugar sagrado que él me presentó, y nos presentó a muchos. Un lugar sagrado donde iban a bañarse mis abuelitas también. Es un lugar sagrado que conoce mi comunidad y ha vivido, que todos sabemos. Entonces, es ya conocida, ya muy conocida. Entonces, ahí se genera, no solamente es mi amiga, es mi familia. Es mi familia, y como familia le visito, le respeto, le cuido. Entonces, como yachac, esos son nuestros lugares sagrados. Son nuestra familia, nuestras amigas, nuestros, como dirían por ahí, nuestros panas, nuestra yunta, porque están ayudándonos en lo que nosotros estamos, donde arrimamos un hombro, cuando necesitamos. En especial, quizás, la labor que hay compañeros que son más cuidadosos en ir, realizar las limpias, dejar todo limpio. Pero también nosotros podemos hacer esa limpieza después que los yachacs han utilizado el espacio como labor social, como labor nosotros. Así es. Entonces, si no lo hizo, pues entonces usted va a recoger, procesa todo eso, y al final, se baña en la vertiente. Entonces, la vertiente limpiará. Y nosotros tenemos cuerpo físico, estamos aquí en el CAI. Pero las vertientes, los ojos de agua, las quebradas, las montañas, son más grandes que nosotros. Y tienen más fuerza que nosotros. Más fuerza que todos los seres que estamos en el cuerpo físico. Que sean nuestros amigos y nos ayuden. Es otra cosa. Bien, de espacios pequeñitos, mi mamá decía, no hay que dormir en la quebrada. Hay que dejar pagando, que eso ya lo he ido aprendiendo, que es una forma de dar y recibir. Pero también hay otros espacios en los que hemos llegado, quizás no por no pedir permiso, pero nos ha caído mal. Salimos un poco mareados. En lugar que pedíamos ir a refrescarnos, ir a bañarnos o a limpiarnos, salimos con otra energía. ¿A qué se debe esto también? Salen guachados. Verán, lo que pasa es que cómo está la energía del lugar. Y también cómo el lugar se defiende. Primero que todo, si es que vamos por primera vez, no nos conoce. No nos conoce. Entonces, usted que vaya alguien y entre a su casa. O sea, usted está... Sí, cierra la puerta a veces y es como que quites. A ver, o presentémonos, yo soy así. Y alguien en algún lado le dará la mano duro. Le está saludando, pero le está cogiendo duro. Entonces, son así. Esas son las cosas. Primero que todo, es como en todo lado. Como nosotros mismos. El respeto. Paso uno, el respeto. El saludar. O sea, uno llega. Es tierrita, por ejemplo. Uno se agacha y esta parte tiene que topar el suelo. Llega a la tierra. O sea, uno se agacha y saluda. Uno se inclina. Muestra respeto. Muestra respeto. Nunca vamos a estar al nivel de una montaña porque está más alto que nosotros. Pero nos agachamos sabiendo lo que somos y lo que es. Nos agachamos. Topamos la frente. Y seguido a eso, hablamos y pedimos. Nos presentamos. Me llamo Zuma. Vine acá por esto, por esto, por esto. Desde la verdad. No hace falta hablar, sino sintiéndolo, decirlo en el corazón, en la mente. Y le decimos la verdad. Yo vine acá a pasear, a joder con mis amigos. O vine acá a hacer ritual, a conectar. O sea, la verdad. Porque va a saber la verdad. Desde nuestro corazón. Le decimos la verdad. Vine acá a hacer pasear a mi novia, por ejemplo. Y después de eso, le pedimos permiso que nos deje estar ahí. Le avisamos por qué sector vamos a estar. Y le dejamos alguito. O sea, la dejada de alguito, eso es algo que debe haber siempre. Alguito que no contamine. Si es que es una fruta, hacemos huequito y la enterramos. Para que no quede pudriéndose. Si es que es algo de comida, como un pan, por ejemplo. Lo podemos dejar, si es que vamos a dormir ahí, la noche. Que algún perrito pasará comiendo, algo pasarán comiendo. Pero algo que no contamine. Que no intentando no contaminar, ni visualmente siquiera. Eso. Para finalizar, ¿qué mensaje nos daría a todos los que podemos observar aquí? También a más de las recomendaciones que nos ha dado. La limpia, de estar pendiente de estos lugares sagrados. De saber localizarlos. O quizás también de respetarlos. De no ir una sola. Sino también, hay espacios que se debe ir también, ¿no? Porque a veces no todos los días podemos recibir visitas, como dice usted. Así es. El mensaje sería que primero que todo, como todos podemos hablar con los lugares sagrados. Entonces, todos respetemos los lugares. Hagámosles nuestros amigos. Que luego terminan siendo familia de nuestros hijos. Ese recuerdo de la infancia de estar lavando las cobijas en la vertiente, en el río. Ese recuerdo de haber subido a la montaña con papá, mamá. Haber comido arriba, hecho una pambameta. Entonces, ese recuerdo de hacerlos nuestros amigos. Presentar a nuestros hijos y nosotros mismos presentarnos. Después de eso no va a haber necesidad de que estemos diciendo, vayamos a recoger la basura. Porque ya no vamos a botar basura. Ese es el mensaje. Todos podemos, intentémoslo. No me crean a mí, vayan, compruébenlo. ¿Cómo llegamos también a la vertiente, quizás, para alguien que no conoce? La vertiente de Quilajaló está en, de la E35, que va de aquí, de la Tacunga a Salcedo. En el primer semáforo, en el primer semáforo, que dice arriba, dice en letras, Quilajaló. Entonces, justo está un letrero grande que dice Quilajaló. Ustedes giran, si es que se van de Quito a Salcedo, en esa dirección. Pues girarían a la izquierda. Girarían a la izquierda. Van rectito, rectito por una calle asfaltada. Más o menos una, dos cuadras. Dos cuadras y media, dos cuadras. Se van encontrando con una construcción, todo el cerramiento en ladrillo. Es la quinta a las linas. Por el filo de esa quinta hay una entradita de tierra. De ahí para adentro será una cuadra y media a dos cuadritas más. Y están en una construcción toda de piedra, que es la vertiente de Quilajaló. Sí, la princesa Quilajaló. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!